¿Te preocupa el medio ambiente? ¿Quieres contribuir a dejar un mundo mejor para las próximas generaciones? Súmate a nuestro compromiso con el medio ambiente y ayúdanos a salvar un árbol cada día con tu factura electrónica. Con la nueva factura electrónica, todo son ventajas. Podrás recibir en tu correo electrónico o en tu móvil un aviso de la disponibilidad de la factura que podrás descargarte en formato PDF. Además, podrás acceder al historial de todas tus facturas. Tanto si eres empresa, autónomo o particular, la factura electrónica es buena para ti y buena para todos. Olvídate de archivar papeles. Accede a nuestra nueva oficina virtual o a nuestra aplicación móvil y descarga tus facturas tranquilamente. Suscríbete a nuestra factura electrónica en www.globalomnium.com y ayúdanos a ser más respetuosos con la naturaleza. Global Omnium. El valor del agua.